Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue participó en la presentación de la obra Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca, cuya edición es patrocinada por Fomento Cultural Banamex, Fundación Alfredo Harp Elú y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y las Artes. Ante el filántropo Alfredo Harp Elú, el mandatario reconoció el apoyo de la fundación que él encabeza, al tiempo que pondró el talento y aportación de los creadores populares a favor del Estado. Agradecer esa aportación importantísima y ese evaluar el aporte que se ha hecho al Estado de Oaxaca desde la presencia de don Alfredo. Agradecerle a todas las artesanas y artesanos después de admirar ese libro ejemplar. Hemos pasado de los artesanos a los grandes artistas de Oaxaca. Oaxaca ha evolucionado. A su vez, el filántropo Alfredo Harp Elú externoó su compromiso de continuar apoyando al rescate y difusión de obras que realcen la cultura de Oaxaca y México. Cabe mencionar que este libro fue presentado por primera vez en el Centro Académico y Cultural San Pablo el pasado 27 de febrero en la ciudad de Oaxaca y en esta ocasión fue presentado en el Distrito Federal. Gobierno del Estado, generando bienestar.